Y dos magistrados del Tribunal Constitucional consideraron que la sentencia que regula la obtención de la nacionalidad para extranjeros en tránsito o indocumentados es un caso cerrado porque ellos hablaron por sentencia. Víctor Gómez Vergez y Lino Vázquez también rehusaron opinar sobre el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que critica la aplicación de la Ley 168-13. Nosotros no tenemos que agregar absolutamente nada. Todo está dicho en el texto de esas ciento y pico de páginas de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido inclusive conocida ya en todas partes del mundo. ¿Es un caso cerrado? Totalmente. El artículo 184 de la Constitución es muy categórico, muy claro. Los jueces hablamos por sentencia y en el caso mío que dicté o di un voto concurrente en el que concurrieron la inmensa mayoría del tribunal, un voto importante, está dicho, mi expresión está dicha en el contenido de la sentencia. Los titulares hablaron al finalizar la apertura de un concurso sobre ensayos constitucionales para estudiantes de derecho de las distintas universidades y que deja a su albedrío la posibilidad de presentar un trabajo sobre los efectos de la sentencia y la nacionalidad.